El importe de 148.162 euros masiva de la factura que la empresa municipal de suelo de Arnedo, Inar, pagó en julio de 2010 a su empresa gestora, Adepri, pago pendiente de juicio todavía en el Tribunal de Cuentas, se ingresó en un número de cuenta distinto al que se venía utilizando para los pagos mensuales que se debían realizar Adepri y de momento se desconoce el titular de dicha cuenta. Así lo confirmó durante la rueda de prensa de la liquidación de locales y trasteros del PERI 7, la teniente de alcalde y presidenta de la comisión creada para estudiar la situación de Inar, María Jesús Gildemuro, que señaló que esos datos fueron ratificados por el secretario del consistorio en el juzgado de Calahorra, donde el próximo 29 de marzo están citados a declarar como investigados por este caso el exalcalde Juan Antonio Abad, el también exconcejal Manolo Soria y el exgerente de Inar, Francisco Bermejo. Hay un cargo en el que pone el número de cuenta y no pone quién es el titular. Yo entiendo que el titular tiene que ser Adepri, pero es verdad que todos los pagos que Adepri se hacían mensualmente, bueno, todos sabéis que este contrato que estaba en vigor Adepri tenía un importe fijo mensual y luego tenía el tanto por ciento que le correspondía por cada una de las cosas. Entonces, los pagos que se hacían mensualmente se hacían a otro número de cuenta y esta factura se pagó a un número de cuenta que me imagino que será también de Adepri, pero que no lo sabemos. Eso es lo que al parecer el secretario dijo en el juzgado de Calahorra. Eso es una cosa que está en el juzgado y que el juzgado es a quien le corresponde hacer las diligencias que crea oportunas. Yo no puedo decir si es el único pago y la primera vez, porque entonces tendría que revisar todos los papeles bancarios de toda la época de Inar. No es función de la comisión revisar todos los pagos que se han hecho a Inar, a ver si corresponden y dónde se han hecho. Eso sería, date cuenta que Inar ha tenido una vida de 12 años hasta ese momento, ahora ya son 13 y no podemos revisar todos los pagos bancarios que Inar ha hecho. Bueno, sí que podemos, evidentemente, pero deberíamos de dedicarnos solamente a eso. Otra cosa es que cuando se da uno cuenta de esta factura y el secretario que analiza los contratos dice que esta factura no corresponde a contrato y que no se debería de haber pagado, lógicamente lo primero que hay que hacer es comprobar que se ha pagado. Entonces, cuando se comprueba que se ha pagado, se mira la documentación del banco y se ve que se ha pagado a un número de cuenta. Sin más, no hemos revisado los 12 años de todos los bancos con los que ha trabajado Inar.